Ella agarra la onda Lupe Quería subir contigo pero ya no ocupe Que haberme imaginado me hubiera gustado Hacerme coche y volar dentro del camión Caramba que lento andaba Cuando decidí venir pa' acá Yo cada que te miraba Hacia la televisión pa' allá Estabas tan re bonita chiquitita Que caramba dije Dios vidita Que me dieras y me paro frente a tu espirita Te eché un lazo pero nunca me aventé Estabas tan re preciosa Como luna como diosa pero no sabía Ni siquiera imaginaba que tu peor es nada Se enojó todo contigo porque te besé Válgame Dios que delicado mi compa Si solo fue un besito de chiquito así chiquito Ella agarra la onda Lupe Quería subir contigo pero ya no ocupe Que haberme imaginado me hubiera gustado Hacerme coche y volar dentro del camión Caramba que lento andaba Cuando decidí venir pa' acá Yo cada que te miraba Hacia la televisión pa' allá Estabas tan re bonita chiquitita Que caramba dije Dios vidita Que me dieras y me paro frente a tu espirita Te eché un lazo pero nunca me aventé Estabas tan re preciosa Como luna como diosa pero no sabía Ni siquiera imaginaba que tu peor es nada Se enojó todo contigo porque te besé Música Suisis Hacerme coche